Quiero agradecer en especial al comandante de la Policía Nacional, perdón, de la Policía de Santa Cruz, que ha sido, juntamente con el Coronel Gutiérrez, que han hecho esta investigación prolija. Como verán, el Ministerio de Gobierno, con su policía de la mano, sin presiones, sin nada, dejándolos trabajar, estamos avanzando. Aquí tenemos algo realmente alarmante. Es algo alarmante porque resulta ser que el señor Maduro, por intermedio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos y los colombianos también. Entonces, esto es realmente una conspiración contra América, no solamente contra Bolivia, es contra parte de Latinoamérica. Estamos pidiendo una reunión a nuestros pares para que se les pueda dar toda esta información, podamos compartirlos y obviamente se están iniciando las acciones judiciales contra estos terroristas, narcoterroristas, que han ingresado a Bolivia para poder hacer lo que les dé la gana. Tenemos, por suerte, una buena policía. Yo quiero darles mis mayores felicitaciones, pero estos son los resultados. Y debemos mostrarlos al pueblo de Bolivia, para que sepan, cuando nosotros hablamos de que se estaba haciendo terrorismo, que había gente muerta por sus mismos compañeros, por los que los estaban asustando, estamos hablando de este tipo de gente. Este tipo de gente le está haciendo mucho daño a nuestro país. Y qué tristeza que esté vinculado una persona como Álvaro García Linera, quien ya purgó unos años de cárcel por terrorismo también. Bien, es un terrorista confeso, su hermano. Por eso es que fugaron de la manera que fugaron en los días pasados. Toda esta gente, lo único que nos está haciendo al país es daño. Ha venido a matar gente, a querer capturar y robarnos la democracia. Es por eso que todos los bolivianos tienen que enterarse de esto y estar alertas para avisarnos de cualquier movimiento. Tenemos a la policía boliviana en apronte en esto y vamos a seguir trabajando para seguirle dando la seguridad que los ciudadanos se merecen. Todos los bolivianos nos merecemos seguridad, vivir en paz, vivir en tranquilidad.